Si bien es cierto, tenemos el Telecentro Ganado y en la Comunidad Hotel Sol, pero yo cuando salgo también tengo que poner de mi parte a aprender algo, porque yo sé que para recabar una información necesitamos, digamos, del Internet. Agradecerle, digamos, a De Vida, a Cedro, por lo que se propone, digamos, se están poniendo bastante ellos con la idea de que ese pueblo se supere, se eduque, para nosotros saber manejar nuestro propio, nuestra propia economía, y luego, digamos, hacer ese gran cambio alternativo que tanto nosotros hemos soñado, que hoy en día está poniendo, digamos, tranquilidad y sanación de mentes en la Comunidad de Alto del Sol. Hemos traído en esta oportunidad la rica fruta del nombre mermelada y pasta de cacao para producir, para prepararle en tazas y luego degustar con toda la familia. Estamos acá en la feria Suchiche. Bueno, nos hemos sido invitados por De Vida y no hemos rehusado venir nosotros, porque sabemos que las ferias nos traen, bueno, muchos contactos y fuera de eso, bueno, también conocer a otras personas, ¿no? Y estamos acá, tenemos nuestros productos a ofrecer a la población, a ofrecer a la región. Tenemos el chocolate para taza, el 100%, tenemos el bitter, el 73%, y tenemos la pasta de Mahambo, producto con el cual ganamos en París. Tenemos la mermelada, que es del musílago de cacao y con la placenta del cacao. Al 100% orgánico, producto que no engorda, producto que, bueno, la población puede comer sanamente, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!